Si ahora cortásemos, cortamos por aquí en cuña, ¿vale? Lo cortamos en cuña y esto lo enraciamos fuerte. Imaginaros que esto ya no está y esto está cortado en cuña. Lo enraciamos fuerte, brotará de la zona del cambium y podremos formar una escoba. Bienvenidos a SJ Onsideo. Ya habéis visto cómo ha empezado el vídeo, ¿sabéis de qué vamos a hablar? Exacto, vamos a aclarar esa duda que tenemos y primero pedir disculpas porque en ese momento yo di esa explicación así un poco rápido en el sitio y tal y no quedó muy claro y ahora aprovechamos para aclarar dudas, ¿vale? Yo creo que era normal que quedaran dudas, era algo rápido, o sea que tampoco tiene mayor importancia pero aquí estamos para eso, ¿no? Ahí está. Pues la explicamos. Vamos a ver. Colocamos pizarra y vamos al lío. Bueno, pues ya estamos aquí frente a la pizarra y vamos a intentar explicar lo que dijimos el otro día en el llovero, que no quedó nada claro, ¿vale? Bueno, trataremos con un dibujo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué dibuja. Vamos a ver. Perfecto. Sí, sí. Se enciende y se ve perfectamente. Bueno, en el caso del día este del llovero, estábamos hablando de un Feltis Australis, que es un almez, creo que lo conocéis mejor por almez, ¿vale? Es un cauciforio y es de la familia de las humacias, ¿vale? Es una especie perfecta para poder hacer el estilo escoba, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer este estilo es que el árbol que vayamos a adquirir tenga un nebari bastante ancho en la parte de abajo y un tronco recto sin ramificación, que no tenga ramificación baja, ¿vale? Un tronco bastante largo y toda la ramificación arriba. Y un nebari decente. Si el nebari no es muy bueno, pues que al menos tenga esa conicidad, ¿vale? Esa conicidad que le da el nebari al tronco para más adelante, si no nos gusta ser el nebari, pues acodar. Y siempre el acodar lo tenemos que dejar como último recurso porque, aunque acodemos, nos va a llevar muchos años que ese acodo llegue a tener la textura del tronco y el grosor que tenga el grosor proporcionado al tronco, ¿vale? Entonces, a veces es mejor quedarnos con un nebari no tan bueno, pero funcional y bonito, ¿vale? Y no tan perfecto. A veces da carácter eso, ¿eh? Lo que estás diciendo. Y mejor, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso ya lo haremos más adelante. Vamos a cenirnos al tema este, ¿vale? Y sería hacer lo siguiente, lo que expliqué. Tomamos la medida del diámetro del tronco, ¿vale? Y esta medida la multiplicamos por 3, ¿vale? Y nos daría la altura en la que tenemos que cortar. Es decir, si el diámetro del tronco hace esto, pues 3 veces esto. Interesante este dato, ¿eh? 1, 2 y 3, ¿vale? Y cortamos por aquí el árbol. ¿De acuerdo? Es muy importante las medidas. En este diseño las medidas son importantes. Sí, ¿verdad? La proporción. Buscar un equilibrio, ¿no? Yo, cuando empecé en el bonsai, el tema de las medidas me parecía algo muy artificial para algo tan natural como es un árbol. Y no me... Pero al final, con la experiencia, me he dado cuenta que todo está hecho con su tal, ¿vale? La proporción ausa que se llama. Yo también pensaba así, ¿eh? Y digo, que voy a medir... Las medidas, esto es muy importante. Y sobre todo tener claro lo que vamos a hacer antes de hacerlo. ¿Eh? Y si nos vamos a quedar con una medida, otra medida, o lo vamos a dejar igualizar, o... Para todo tiene su... Yo le lo hemos explicado. Vamos a ceñirnos. Muy bien. Pero es muy interesante lo que has dicho, ¿eh? Es muy interesante. Bueno, cuando tenemos el tronco que hemos cortado en la parte superior y nos quedamos con esta parte, hacemos este corte. ¿Vale? Si os fijáis, el punto central del corte está a un lado. ¿Veis? Es más, hay más tronco por este lado que por este. ¿Por qué? Esto es para romper con la monotonía del árbol. El árbol, si yo le hago el corte recto, las ramas van a salir simétricas. Si yo hago los cortes asimétricos, las ramas las van a ser asimétricas. Es pura lógica. La apariencia será diferente, claro. Y es muy importante en bonsai conseguir que salir de lo que es una estructura lógica. ¿Vale? Hemos visto muchas veces bonsais... Súper estricto, ¿verdad? Más de así. Una rama por aquí, una rama por aquí, otra rama por aquí, otra rama por aquí. Una frontal, no. Y es el camino que lleva Belén. Exactamente. No es un bonsai. Vamos a olvidarnos un poco de eso y vamos a buscar un poquito que se parezcan a los árboles de la naturaleza y que se dejen de parecer un poquito más a un bonsai. ¿Vale? Entonces, lo que yo... O sea, nosotros cortaríamos esta forma así. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Acto seguido. El objetivo de cortar esto es para que nos salgan los nuevos brotes. Esta técnica la haremos en primavera, ¿de acuerdo? La haremos en primavera, que es cuando el árbol está en su fase con movimiento y con su fase más vegetativa, entonces lo que tenemos que hacer es, lo hacemos esta técnica en primavera, el corte lo hacemos con una herramienta muy afilada y un corte muy limpio, si lo hacemos con una sierra vamos a cautelizar el corte, es decir, lo vamos a quemar y eso va a impedir que salga ningún brote, ¿vale? Tened en cuenta que estos árboles brotan por la zona de cambium, es decir, por el contorno del tronco, esa zona verde se ve por alrededor, por ahí donde va a brotar. Por el centro no brotará nada, ¿vale? Otra cosa, si el tronco es muy grueso, es muy grueso, os recomiendo que lo vaciéis un poco, tampoco os obsesionéis con el vaciado del tronco, porque vais a romper el cambium. Si no os veis seguros a la hora de vaciar el tronco, no la vais, lo dejáis así y ya está. Que irá bien también, no quedará tan bonito a la hora de, porque claro, si tú vacías y esto empieza a crecer las ramas, claro, la cicatriz tiende a subir y tiende a fusionar todas las ramas abajo en una y queda mucho alto, ¿vale? De esta manera quedará un poquito como las ramas saliendo de ahí y un corte. De esta manera que digo yo, vaciando un poquito no queda corte, queda perfecto. Queda muy natural, ¿vale? Pero no empezad por esto, poco a poco, ir profesionalizando más y quedando mejor, ¿vale? A ver si ya la esperanza de vida humana es de 200 años y podemos disfrutar. Y podemos disfrutar. Yo firmaba ya, ¿eh? Yo firmaba ya. Pues nada, entonces seguimos. Espero que en estas introducciones nos... No, son datos muy interesantes los que has aportado. Ellos sirven para otras cosas. Sí, sí, es que esto es algo... Entonces, ¿qué más? Cogemos cuando ya hemos cortado esto, lo que tenemos que hacer es enraciar esto de aquí. Toda esta parte de aquí la enraciamos, ¿vale? Y la enraciamos fuerte. Le damos un par de dos o tres puertecitas con enraciado, que quede fuerte, ¿vale? ¿Por qué enraciamos? Muy sencillo. Si tenemos... Este es el corte, ¿vale? No, os lo voy a explicar así mejor aquí abajo, mejor. Que no quiero olvidar. Que ya olvidé bastante en el lluevelo. Si yo dejo el corte así y empiezan a salir los brotes, ¿vale? Justamente aquí en las yemas, ¿vale? Justo en las yemas del borde del camión nos sale un bulto que es de donde sale la... Sí, donde sale el brote y hace la engrosamiento, ¿vale? Siempre estamos acostumbrados a que nos hagan engrosamientos aquí, ¿no? En los lados, las ramas, ¿no? Pero fijaros que siempre hay un pequeño engrosamiento y luego sale la rama, ¿vale? Entonces, aquí se multiplica, ¿vale? Se multiplica. Y aparte, como hay tantos brotes, no vamos a quedar con tantos brotes, pues va a quedar muy mal. Entonces, apretamos fuerte la rafia para evitar que cuando salga el brote, nos salgan unos bultos así, ¿vale? Saldría la rama, ese ya una pretuberancia, ¿vale? Y el brote, ¿vale? Pues para evitar esos bultos, tenemos que enraciar fuerte, ¿vale? Para que esto quede empastadito bien y no se vea, ¿vale? Muy bien. Entonces, esta técnica, esta técnica la haríamos en primavera, en primavera, y en otoño, en otoño, de ese mismo año, ya tendremos un montón de brotes, ¿vale? Os lo garantizo. Si lo hacéis en primavera... Si no ha brotado mal. Brota, brota. Brota, brota. Un olmon o el jugo seguro. No os preocupéis que va a brotar. Si hacéis esto en primavera, ¿eh? Hacedlo en primavera, pero bien entrado en primavera. Cuando empiezan a hinchar las yemas. Cuando veáis que está exactamente, cuando veáis las ramas que están empezando a hinchar las yemas y tal, es el momento para pam, ¿sabes? Incluso cuando hay algún brotecito que ya tiene una hoja muy pequeñita y tal, ahora, ahora, ahí, cuchillo, ahora, cuchillo. Pues nada, pues entonces, ¿qué hacemos? Lo que os he dicho. Lo hacéis en primavera y en otoño tendréis un montón de brotes. Ya tendréis, tendréis enrafiado y un montón de brotes saliendo así. Pam, 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 ¿eh? Y ya está. Y ahora ya, pues, le dejaré, le paso el testigo a Brugueras que él explique lo de la ramificación. Cojo el testigo, ¿vale? Ah, ya. Cojo el testigo. Todo tuyo. Estaba absorto con tu explicación, ¿eh? Me da hasta pena tener que acabar. Es fácil, es muy sencillo. Me da hasta pena, me absorbo. Me explicas muy bien, tío. Es un pelotero. Hago la pelota, hago la pelota. Voy a dibujar eso. ¿Por qué dibujo esa rama? Bueno, quiero que esta rama, la rama central, en esta de aquí, quiero que prestéis atención. Esta rama no la tocaremos. Os voy a explicar lo que haríamos en otoño, pero esta rama no la tocaremos por el momento. Nos vamos a olvidar de ella. Luego os voy a explicar por qué no la vamos a tocar y por qué la vamos a dejar hacer así. Entonces, en otoño tenemos mucha ramificación. ¿Qué hacemos? Podar. Cogemos todas las ramas, a excepción de la que os he dicho, y las podaríamos por aquí, por ejemplo. Entonces, voy a usar el borrador, que soy muy de usar dedo. Bueno, nos quedamos con eso. ¿Qué cosa señalar de Lesto? Lo primero, el corte. El corte de cada rama, os lo voy a dibujar aquí. Es muy, muy importante que lo hagamos en diagonal. Y que esta parte, lo que es justo el corte, siempre quede mirando, vamos a coger como que esto es una rama, no sé si lo veis, mirando hacia adentro. Todos los cortes tienen que ir mirando hacia el centro del árbol o hacia el centro de las ramas, no mirándonos hacia afuera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos abrir una copa. Queremos que esta copa vaya abriéndose y formando la forma típica de un Hokidachi. Para ello, entonces, ¿por qué se forma? Porque nos vamos a quedar, al igual que hizo por aquí el árbol, va a brotar, los olmos tienen mucha facilidad de brotar por el labio de cicatrización. Bueno, pues nos vamos a quitar todos los brotes que salgan y nos vamos a quedar con el que salga en este punto, que estaría, si lo miramos en el dibujo, estaría aquí. ¿Con esto qué conseguimos? Que vamos a volver a dejar el árbol que se vigorice. Entonces, estas ramas van a ir ensanchando, pasará el otoño, pegarán un poco de brotación en otoño, pasará el otoño, llegará primavera, brotará más fuerte, y entonces tendremos las ramas, nos irán saliendo ya hacia afuera. Hacia afuera, así, irán engrosando. Aquí es muy importante una cosa, una rama, tendremos una rama, estas ramas van a ir ramificando, porque las estamos dejando vigorizar. Cuando, cuando vigoricen, cuando hagamos el corte, no cortemos, no sé si lo están viendo, ¿crees que se ve? Lo voy a remarcar. Sí, lo que me marcas un poco mejor, sí. Más fuerte, sí. Es que esto es importante. Esto es importante. Ahí se ve, yo creo, ¿no? El futuro del... El futuro del diseño, ¿verdad? El futuro de la rama. Es importante que sepamos dónde tenemos que cortar, no solo una distancia. No cortaremos por aquí, porque si cortáramos por aquí, nos volveríamos a quedar solo con una rama. ¿Qué estaríamos haciendo? Perder un año. Todo lo que hemos ganado ese año, hemos dejado de vigorización, lo estamos perdiendo y no estamos multiplicando esa ramificación. Cortaremos, lo haremos por aquí, por encima de este. Entonces tendríamos una rama en V y estaríamos cortando por aquí. Exacto. Entonces así ya es como año tras año vamos ganando un grado más de ramificación y vamos ganando más volumen de ramificación. Me refiero a que la parte de abajo va a ir engrosando más, esta va a ser un poco más fina. Ya son distintos grados de ramificación primaria, secundaria y aparte estamos cada vez dividiendo. Sí, claro. Bueno, luego tenéis que tener en cuenta una cosa, no caigáis en el tener prisa y dejar esto que alargue, que cuando esté ramificado coger, alambrarlo y torcerlo. Ah, es muy importante lo que estás diciendo. Es muy importante, que lo hemos hablado muchas veces. Sí, sí, sí. En eso no tenéis que caer en ese error, que cae mucha gente, ¿vale? Dejad, hacedlo así, porque de esta manera ganamos conicidad. La rama parecerá una rama en miniatura, ¿vale? De ahí que el árbol parezca un bonsai a que parezca una cosa rara, ¿sabes? Porque hay arbolitos que nunca serán... Menos bonsai, menos bonsai. Que son pequeñitos, pero nunca serán de la familia de los bonsai. Yo, bueno, nosotros decimos, cuando vemos un bonsai, bueno, normalmente decimos, mira, este sí es de la familia de los bonsais. Este es de la familia. Pues, si queremos un árbol de la familia de los bonsais, ¿vale? Hacéis lo que os acaba de decir mi compañero, ¿vale? No cojáis las ramas y, pues, por la rama y luego tuerto y dejó una salida por allí. No, no, no. No, nada, que estamos equivocados. Así es verdad que es más rápido, pero no nos interesa. Ese tipo de bonsai a nosotros no nos interesa. Es muy importante lo que se está diciendo, ¿vale? Es muy importante. Creo que se han tenido. Se han tenido, se han tenido. Además, es una técnica que realmente funciona con la poda. Va muy despacio. Es una forma de que aprendáis también a podar. Sí, formando como podar. Que los maestros japoneses lo hacen así, ¿eh? Y los hokidachis buenos, las escobas buenas, son así. Muy bien, muy bien ese apunte. Que es importante remarcarlos. Sí, 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 perfecto. Esto, entonces, teníamos, hemos dicho que ya teníamos la ramificación primaria, tenemos aquí una secundaria, ¿qué hacemos? Volvemos a, importante, esta segunda, la ramificación secundaria, en el otoño siguiente a la que hemos podado esta, la volveremos a podar. O sea, he repetido la misma técnica, solo una diferencia. Si aquí hemos utilizado, hemos cortado, hemos dejado de la rama esta distancia, X, la que sea, este año cortaremos menos, o sea, dejaremos una rama más cortada, o sea, por ejemplo, por aquí. Por aquí, iremos cortando. Hay que ir dejando y favoreciendo, pues eso, que todas esas ramificaciones nuevas que vengan, cada vez va a ser más compacto, va a ir gradualmente a rama más fina, y eso, el efecto, al final, el impacto visual va a ser perfecto. O sea, la ramificación va a estar muy junta, muy... No sabes, veremos el árbol y diríamos, ostras, parece un árbol en miñatura. Parece un árbol en miñatura. Y es importante que las escobas tengan esas ramificaciones, y más un caduco, que luego vamos a ver, ese árbol se va a exponer cuando estén otoñando. Son árboles que se exponen con ramificación desnuda. Haremos una, haremos una. Haremos una claveada. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos... retrasado otra vez la brotación. Al año siguiente, lo mismo. Primavera, dejadlo que se vigorice. Otoño, misma técnica. Esto, no vamos a incidir mucho más en ello, porque repetir año tras año la misma técnica hasta lograr tener un árbol. Estas son las cosas que me dan miedo a mí, porque simplificas muy bien los dibujos, y ahora yo quiero simplificarlo. Y... Bueno, vamos a dejar las ramas, y luego a lo mejor te pido colaboración. Los marrones de dibujos se los... Vamos a hablar de la rama olvidada, porque hemos dejado esta rama en el medio. Esta rama la hemos dejado en el medio, está en el centro, es la que nos crezca más cerca del punto que nos había marcado antes J, que debería de estar un poco movido del corte, que no quedará en el centro del árbol. Con esta rama lo que queremos es que vaya engrosando. Por eso no la hemos pinzado. Tiene que ir engrosando más rápido que el resto de ramas. ¿Por qué? ¿Qué conseguimos con ella? Voy a dibujar aquí, a lo mejor me estoy pasando con la conicidad de la rama, y vamos a dibujar aquí el olmo. Tenemos el árbol. Si la del centro, el corte estaba por aquí, la dejamos engrosar, va a hacer esto. Voy a dibujarlo un poco más arriba, para que lo vean. Vamos a conseguir esto. ¿Qué pasa? Que las otras han ido creciendo y engrosando poco a poco. Han ido engrosando poco a poco. Se van a ir un poco... No lo estoy dibujando todo lo bien que quiero. Está bien. ¿Se ve? ¿Se entiende? Soy yo lo que sí. Van a ir engrosando poco a poco, y entonces la del medio, al engrosar mucho más, hace este efecto. No está muy bien dibujado, pero si lo veis, si os fijáis, hace que vayan saliendo, un efecto visual de que vayan saliendo las ramas, esta, al engrosar más, va a continuar, digamos, la conicidad que se está creando aquí, va a dar un resultado más natural, como que no hubiéramos hecho un corte y hayamos sacado todas las ramas, hubieran nacido igual, o todas simétricas, sino que va a haber una conicidad, una progresión en el tronco, ¿no? Y vamos a ir abriendo las copas desde ahí. Va a quedar ese efecto visual. Por eso, dejar ese engrosamiento, dejar esa rama. Luego, esa rama, como irá ramificando, aplicaremos la misma técnica, sería un poco aplicar la misma técnica para finalizar el conjunto, si tuviéramos la copa por aquí, pues finalizar el conjunto y con eso formaríamos la parte apical. Un dato muy importante de esta rama es la medida. Como bien os decía J antes, las proporciones, que guarden cierta proporción o equilibrio, es importante, y esto lo conseguimos con las medidas. J os hizo un árbol al principio, más o menos por aquí, más o menos de esta altura. Esta rama, la medida ideal que tiene que tener es si cogemos la medida total que tenía el árbol antes del corte, esta rama tiene que medir lo mismo que la mitad, más o menos, sería por aquí. O sea, esta distancia es la que tiene que medir la rama de aquí hasta el lápice. Esta última parte, no sé si se ha entendido muy bien lo que queríamos hacer con el... Y aquí marcar el límite de los pinzados. Ahí marcar el límite de los pinzados, exactamente. Dejaríamos que alargue para que engrose, nos vamos centrando en la ramificación secundaria, o sea, en la ramificación secundaria, pero en el resto de ramificaciones de las ramas, y luego esta la iríamos trabajando una vez que todo esto vaya cogiendo su forma, vamos a dar, esto es importante. Quería que dibujar y hacer la bolpina. Finalizar, si tenéis que fiaros de mis dibujos... No, a ver, y fuera de Picasso. No, pero simplificas muy bien. Así que ya, pues... Y tendríamos un Hokidachi de libro, de manual. La pondremos en práctica, ¿no? Sí, sí. Un pequeño apunte, perdóname, mi tos, es que aún me estoy recuperando de un constipado. ¿Me puedes... No aguantan el frío a esta gente del sur no aguantan el frío? Perdona, perdona, que tienes te preocupas. Dale ahí. Pues, lo que quería decir es que la gracia la quitaremos porque no lo he dicho antes. O sea, la ponemos en primavera y en otoño cuando ya han tirado los brotes que ya empezamos con el primer corte, ya podemos quitarlo. Si la queremos dejar unos mesecitos más, la podemos dejarlo. No pasa nada. No pasa nada. Pero luego la podemos quitar. Eso ya es algo de buen cubero. O sea, no la hace que hay mucho tiempo porque la gracia, aunque no lo creáis, también hace marcas. Sí, si la dejáis. Y son olmos que como crecen tan rápido. Déjalo. Lo hacéis en primavera, en otoño dejáis que tal y crecen un par de veces más. lo vais a ir viendo porque vais a ir viendo cómo las ramas al ensanchar esas protuberancias la gracia va a impedir que salgan hacia afuera pero por dentro como se va a formar una... Es interesante que hagan esta técnica porque también nos enseña mucho de cómo brotan y cómo engrosan las ramas porque al tener todo lo de dentro vaciado vamos a ver que muchas veces ves que pasa sobre todo al principio que dices si yo sé que esto lo tengo que hacer así pero al cortar se forma una cosa fea pero es que el árbol va creciendo y al quedar poder se va rellenando todo ese espacio y queda un aspecto natural como si no hubiera... Os voy a hacer una recomendación también no queráis no fijéis en la forma ¿vale? Cuando hagáis la escoba da igual si esto viene más larga otro más... ¿Sabes qué te digo? No fijáis tanto. No, no. Nosotros limitaros a hacer las podas. Si luego una rama se va un poquito más no pasa nada que haya una rama más gruesa que otro y tal va a dar más credibilidad al conjunto ¿vale? Sí, va a dar nuestro realismo si crece más ostras que este brote tiene mucha diversidad déjalo que digo dice este menos da igual no comence a cortar para intentar ver la forma no quede más la forma al final llegará informaréis el árbol mediante la poda si lo hacéis bien no importa no importa ni con la compréis será un dos añitos pero está divertido pero será muy gratificante cuando veáis el resultado Sí, aparte es un trabajo que dices primavera otoño primavera otoño primavera otoño y en unos años decís me he mancao unas cosas que además esto nos enseña importante la impaciencia que tenemos que siempre hablamos vigorizar 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 pero empiezan a rotar los árboles y nos cuesta dejar la tijera la alambre y tal y esta técnica requiere y lo burro de esa técnica sí, mucha paciencia mucha paciencia pero vamos a aprender de que esa paciencia da unos resultados claro, vale la pena aprenderemos es como el resultado de un esfuerzo o sea al final aunque seáis impacientes y luego consigáis proyectos así tan bonitos diréis no, no me vale la pena trabajar mi paciencia para llegar a esto que empezar a hacer cosas que no debo y retrasar 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 y al final tener algo ahí que no acaba de ser que no acaba de ser algo cuando estás contento con ello otra cosa que quería deciros como esto viene a raíz del tema del vivero de árboles de vivero esto lo bueno que tiene es que podéis coger un olmo grande que tengan en una maceta un olmo con un buen tronco aunque sea de 3 metros el olmo da igual a 4 no pasa nada pues cuanto más ancho sea el tronco y más bonita sea la escoba yo desde luego a ver a mí me gustan los árboles no enorme pero sí que tiene un cierto porte para dar esa presencia entonces yo cogería tenéis esa opción o tenéis opción también yo en el vídeo cojo un almez muy pequeño sí es pequeñito para hacer la explicación pero si coges un olmo un poco más decidito perfecto es que incluso lo que estás diciendo les puede compensar porque no en todos los sitios pero en muchos sitios los olmos que venden para plantar en jadines son exactamente como estás diciendo son grandes y como son grandes y rectos los descartamos pero muchas veces esos olmos tienen un precio muy asequible y pensar que estamos partiendo ya de un tronco que a lo mejor tiene el diámetro este y pensar que ese tronco tiene una fuerza de savia va a mandar una fuerza a esa rama y crecerá mucho más rápido que uno más es que estamos ganando años muy bien pues he explicado queda yo creo que ya ha quedado claro yo creo que se ha entendido perfectamente así que esa era la finalidad explicaros un poco en qué consistía aceptamos pulpo como animal de compañía aceptamos aceptamos reto aceptamos reto le hacemos hacemos una escoba en el canal para que la veáis y que nos acompañen si quieren si quieren adquirir una tener la posibilidad de tener un mafia y quieren hacerlo así lo la compramos todos el mismo día vamos hacemos una quedada en madrid y vamos todos a un vivero en madrid hacemos un vivero en madrid por ejemplo ¿no? por decir un lugar pues nada compañeros pues nada muchas gracias un saludo yo creo que sí venga y nada un saludo hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.